y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Star Wars Jedi Survive, ya tiene un rato creanme ya tiene un rato que no grabo ya tiene como o sea yo sé que ustedes pues vieron capítulo ayer viernes pero este yo ya tiene un buen rato que no les digo prácticamente dos semanas que no grabo no grabo absolutamente nada de Star Wars y bueno pues ya ahorita ya decidí que full me voy a centrar en la historia gente ya ahorita ya no me voy a ya no me voy a poner a buscar cosas o sea les digo no no está tan mal siento que por ejemplo esta zona en la que estamos 91% 100 100 o sea la mayoría ya está casi completado 85 85 100 85 este 100 100 100 100 100 o sea en sí en sí 90 acá 94 o sea yo creo que hasta cierto punto esta campaña pues fue fue furtifera no porque pues conseguimos la mayoría de las cosas yo sé que ahorita me faltan algunos lugares donde usar el gancho este con los globos este los estos fusibles que según yo también me falta esa habilidad porque me la den perdón por la por el teléfono pero está sonando y les comento este ya les comento este ya ahorita yo creo que me voy a centrar full en historia para acabar el juego es en lo que me voy a centrar ya 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 ahorita pero este lo que sí quiero hacer es si mi camino me lleva de nuevo a rada quiero ir a hacer el último de estos pilares que me faltaba para ver cuál es la recompensa ese sí sería el único lugar donde me pondría a hacer este contenido secundario vale ya porque si no regresamos a rada ya den por hecho que pues ya me voy a ir full historia este y nada más porque rada sería el único lugar les digo donde hay algo que se me interesaría a ver qué es eso que es lo que pasa si activo ese pilar también para ver qué pasa les digo es el único lugar donde realmente me interesa regresar así que por ende yo ya quiero dar prácticamente por terminado toda esta parte yo sé que me faltan unas cosas les digo pero la mayoría vean este lugar dice que estoy al 25 a pereza acá abajo donde faltan algunas cosas pero bueno gente así que una vez avisados avisados perdón pues ya voy a continuar entonces ahorita ya me tengo que concentrar un poquito más en Zelda porque ya estamos a finales de mayo y al principio si no me equivoco viene Street Fighter luego viene Final Fantasy 16 y la neta si son juegos a los cuales les tengo muchas ganas así que pues por ende voy a intentar ir un poquito rápido en cuestión ya de mínimo de esta campaña intentarla y acabar para ya no tener que preocuparme por por Jedi vale dejenme nomás a esta está ahí abajo no hay que bajar el ritmo no puede destruir de nosotros díganos ahí no puedo creer que esto sea todo si es que estos güey ya son de agua si es por aquí no mierda me equivoqué de lado déjenme regreso es que según yo aquí era el lugar donde tenía que ir como como vi el vídeo que se va a subir el día de ayer de bueno que se subió el día de ayer y decía que tenía que prácticamente tenía que venir para acá por lo que me dijo este radis randis rady como se llamaba se llamara ese vato pues me viene directamente para acá perdón que quieren que haga o sea sinceramente pensé que era aquí a ver si se supone que estoy aquí me tengo que mover para la izquierda me tengo que mover para la izquierda ahora chequen déjenme checar si ahora sí ya es aquí no puedo seguirlo si no lo que estamos no 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 desorden para Listo. Así de tu estatura por entonces, y el pequeño escuba nado de cabeza hacia la boca de la criatura. Pero, gracias a mi valor, no me pudo digerir y mis amigos de pesca pudieron sacarme. Por como lo cuentas, parece que fue... El pez mi es un impostor, se presenta en la forma asociable con sus aletas abiertas y colores brillantes. Pero su exterior ostentoso esconde un depredador demasiado audaz. Su boca, que sobresale de su cuerpo plano, está cubierta de cientos de pequeños dientes afilados que destrozan a los peces pequeños con los que se alimenta. Además, es famoso por derramar la sangre de quien intenta atraparlo, por lo que nadie está a salvo de este pez. ¿Fue él el que te pescó a ti? Sí, me trae recuerdos. Acompáñame, chico, y contaré una pequeña historia. Sale, cuéntale. Oye, escuba, ¿qué pasó con los piratas? Y ahí estaban ellos, cuatro Cuarren, armados con lanzas, dispuestos a convertir mi pequeña cabeza en su centro de mesa. Miré a mi capitán, y este me devolvió la mirada, al tiempo que sacudía sus brazos como un pescúber en celo, para señalarme el arpón que tenía en mi mano. Oh, por un instante consideré ensartar a esos piratas Cuarren a las rocas con mi arpón. Pero algo evitó que apretara el gatillo. A lo mejor fue el brillo que pasó ante mis ojos, el brillo de una anguila clombrigg. Y pensé, ¿qué harían estos piratas con todo un banco de anguilas brillantes y chisporroteantes? Así que, abrí mi pequeña boca e imité el sonido de aparamiento de las anguilas. ¿Hablas el idioma de las anguilas? Sí, pero olvidé encender el comunicador. Así que el pequeño escuba fue el único que escuchó el llamado. Pero, mi expresión de mente les dio tanto miedo a los Cuarren que dejaron caer sus blasters. Para cuando se recuperaron, ya habíamos nadado lejos a la velocidad que nos permitían nuestras aletas. Pero fue poco después, cuando huimos a bordo de la coleta de los Zephyros, que me di cuenta de lo cerca del peligro que habíamos estado. Ya te seguiré contando la próxima vez que nos veamos. Bueno, ya no sé si te vaya a volver a ver, al menos en video. Sinceramente no sé si lo vayamos a volver a ver. En cuestión de que a lo mejor yo sí, pues ya eso es más probable. Pero en cuestión de hacerlo con ustedes, ya sinceramente lo dudo. Porque no sé si ya voy a la pelea final o no. Es que hubo cosas que ya agarré de aquí, gente. Por ejemplo, ahí ya agarré esas dos. Había uno de esos de... Es que aquí ya había venido a explorar. Como les dije que ya... Ya full me quiero concentrar en la historia. Me vine a explorar ya algunas zonas. En especial en este planeta, porque en los otros, les digo, no he salido del planeta. No, no he salido del planeta. A ver, ¿de aquí para dónde? Creo que a la derecha. Más priorita. ¿Cuánto crees que valga en la tienda de Doma? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Para! ¿Quién está ahí? ¡Nunca nadie se escapó de nuestro planeta! Así de fácil. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Es que tengo dos. Aquí abajo y aquí arriba. Supongo que esto me lleva a la misión principal. Así que déjenme, vamos a checar acá abajo. Rápido. Dice que es acá Es que Cómo me harta que no me No me deje llegar así Dame una mano amigo Demasiado cerca Supongo que es otra de las estas pruebas Jedi Cámara de la separación Bienvenido Jedi Nuestros problemas Suelen ser cuestiones de perspectiva Al cambiar de posición para mover Nuestro pensamiento Y al ponerlo de otro modo Un problema puede que deje de verse Tan molesto Suena conocido Jamás pensé que este planeta Me parecería tan energizante Tiene algo único ¿No crees? Tengo que mostrarte un manantial Que encontré hace poco Tiene un aura tonificante Un hallazgo fuera de lo común Todos los visitantes de Kobo Notaron sus propiedades únicas Tanto para bien como para mal Dos Jedi discuten Sobre sus joyas ocultas favoritas En la superficie del planeta A ver Ay perdí el medito Este planeta es muy distinto a Coruscant Comparado con él Su tranquilidad es casi ensordecedora Aún así Tiene una paz única A mundos de distancia Dos Jedi de la república Están conversando Sobre las diferencias Entre su nuevo hogar en Kobo Y su antigua vida En la capital galáctica Ok Ok Aquí hay un orbe Necesito Más bien Necesito traer un orbe aquí ¡Suscríbete! Ok, si llega el impulso aquí Apuesto a que sí puede sacarle todos los datos a este disco Era la única, ¿no? Sí ¿Qué? 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 la única vez que necesito de ti y te tapas ahí está ya no sé por qué no te puedes quedar ahí ahora me adelanté contigo ahora me adelanté contigo ahora me adelanté contigo y 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 esto después de como media hora obviamente ustedes se los corte no se los puse de media hora y 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 haciendo un van de cortes me habré llevado unos 20 minutos pensándole así no sé ahorita cuánto marca y la la este o sea el vídeo no sé cuánto lleva aquí pero según esto llevo 32 minutos y ay perdón aquí les digo lo que sea de cada quien el juego me encantó sinceramente me gustó más que el juego pasado solo que eso sí tantas posturas pues a mí no me sirvieron de mucho porque pues ya prácticamente no sé cuánto le queda el juego pero yo quiero pensar que estoy por acá acabarlo y pues nada me la vivió usando dos posturas la normal y esta de el sable cruz ahí en fuera la de la blaster que según yo iba a usar bastante ni la pelé casi este la de dos sables igual ni siquiera la estoy usando y 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 agarrar esto o sea no tiene caso no tenía caso que me metí lo que sí no sé es por ejemplo aquí vi que había como que un huequito bueno ya me caí que según yo ahí no había un hueco pensé que sea pero ya vámonos a su lucha conmigo oye amigos un estimulante ¡Ajúdame a salir de aquí! ¡Vamos por ti! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! Fíjense la partida ¡Deprisa! ¡Y ya! ¡Listo! ¡Listo! espero que ahorita enseguida me encuentre otro de puntos de meditación porque si no yo voy a algo cortito, gran hallazgo de vida déjenme aquí me quito, no vaya a ser que empiece cinemática extensión empañada pero pues ahí está el punto de meditación que quería supongo que este es un atajo ya estoy cerca del objetivo y supongo que aquí ya me van a dar la chance con la bobina que está ahí o sea, de que aquí me tienen que dar sí, o sea, ahí están demasiadas bobinas aquí sí o sí ya me tienen que dar esa habilidad examinar eso es un transbordador imperial no sé por qué volaban en tan malas condiciones quieres ir a ver vamos a recuperar viales de vida descansar ok, yo pensé que era para equiparme algo pero ya vi que no es que por ahí no puedo porque está esa bobina y me va a electrocutar ya pinche ojo oh, un extraño solitario ¿qué haces aquí? estamos rodeados de metal y lluvia así que nos refugiamos entre una cosa y la otra ¿te estás ocultando? puede que los piratas hagan ruido pero no serán más ruidosos que el imperio tan fácilmente así que aquí estaremos esperando y ya se verá quien hace más ruido muy bien cuídate lo mismo digo a ambos ok acá hay algo tal vez deberíamos dedicarnos a buscar minerales no crees es que eso sí no a lo que menos entusiasmo le metí fue a comprar piezas para el blaster como para la como para Bidi según yo no les compré nada exilio exilio ah, ya la puedo cambiar de color al exilio a ver es el que traigo todo blanco no me late no, pues es que creo que este es el mejorcito porque blanco no me late tanto así tampoco está muy el único que por el que lo podría pensar cambiar es este el como tipo rojito porque de ahí en fuera no me llama la atención las demás combinaciones y de veras esto según yo tenía el que parecía de Obi-Wan este en otro tiempo debió ser un lugar próspero ahora es un pueblo fantasma no apagues tus sensores Bidi no confío en este lugar es que si no se ve nada a ver creo que me puedo regresar y subir aquí a ver aguanta ah, ya vi por qué no si en parte pues mínimo ya sé que no puedo porque vean si o sea si puedo ir por aquí ah, no, no, no esperen, esperen es esto para subir pero esto no lo activan a la madre ustedes de dónde salieron ustedes no estaban aquí un conducto de energía no tendrás nada para esto ¿verdad? supongo que eso significa que no vale pues me regrese para nada no se ve nada es que en serio no se ve nada aquí derecho a la izquierda ay cabrón y para colmo tenía que ser este el que siempre me ha costado un huevo matar lánzalos 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 es que este cabrón necesito ayuda otro estimulante es que este güey siempre me ha costado un chingo matarlo puta madre es que no sé es que no sé simplemente a ese güey jamás le encuentro jamás le encuentro este el modo siempre me cuesta un huevo matar a esos cabrones equipo de supervisión supervisión si un detector sísmico que usaba pulsos pequeños para localizar objetivos ocultos también tuvo el desafortunado efecto secundario de girar y atraer a un atraer a la fauna local desde entonces el tiempo y los elementos lo han inutilizado si les digo o sea a mí siempre me ha costado un huevo matar a esos güeyes creo que de todo ese y obviamente esta cosota que nos encontramos a la primera cueva que me metí que estaba como en una caverna no me acuerdo cómo se llama sinceramente no me acuerdo esos dos como me cuestan trabajo el otro pues me di cuenta que con el sable doble lo podía matar rápido que ustedes lo vieron pero con cuando son dos ahí sí está complicado pero este vato nunca lo he entendido no sé si tengo que usar el blaster con él si usar los dos los dos sables o sea nomás nunca le entendía a ese vato cómo matarlo hay otro no vete a la mierda me tengo que ir de aquí o sea al menos tengo que abrir un atajo no creo que te haya matado me pregunto quien habrá intentado ocultar las cosas a tu madre parece que tendremos que escalar el resto del camino ahorita regreso por ti tú y yo tenemos una cuenta pendiente es que no tenía caso porque ya no me quedaba nada de vida o sea qué chiste tiene si con un golpe dos me van me van a acabar matando o sea por eso no no me la enfrenté eso y porque me dio miedo la neta para qué les voy a mentir espero que abras el atajo aquí para regresar a darle la madre a ese güey es más seguro que ir a pie ahorita regreso por ti tú y yo tenemos un pinche caldito que comernos descansar a ver vamos a cambiar de posturas como ya vi que siempre me cuesta un medio trabajo con eso y con el normal no puedo o tengo una de tres este el sable doble los dos sables o el blaster y así como veo este güey siento que el sable doble es la es la solución lo único mal es que como no tengo habilidades para esa madre pues a ver cómo me va ahorita es que si los sables los que no son la cruz y el normal los he dejado súper abandonados separación no sé me los voy a tener que llevar a esos a las bombas lo malo es que si me explotan a ver cabrón te traigo una sorpresa explotenle bueno ya no lo tuve que matar yo así dejen veo esto con más calma lo malo es que obviamente cuando no los mato yo pues no me dan nada de experiencia aquí sé que me puedo ir por abajo parece muy feo con los simulantes ahora este es un enemigo legendario pues me lo eché de volada yo sé que a lo mejor ya vengo muy OP para la zona o sea también lo comprendo fortaleza nueva ventaja adquirir entonces los buscadores se van y las bestias entran no parece que sea un hogar acogedor más priorita un buen complemento para nuestro jardín así de veras ya me acordé espérenme donde checaba eso espérenme ya sé qué me está faltando si es que estábamos jugando a 30 cuadros les digo que como me puse a jugar un ratito por mi cuenta para ir consiguiendo algunas cosas pues se me olvidó activar los 60 cuadros por eso dije oye como porque siento que va tan fluido porque lo estoy jugando a 30 y en 30 así va más estable que que en 60 cuadros por eso lo sentía más fluido a ver ok aquí ya no hay nada más que seguir con el viaje que es irme aquí a la derecha si es que se siente la diferencia o sea si obviamente aquí se siente más fluido pero pues yo porque ya estoy acostumbrado a jugar a 30 cuadros gente un encuentro letal mientras luchaban para acceder por la montaña dos buscadoras se enfrentan a un mogu voraz que acecha en la niebla y persigue a cualquiera lo suficientemente tonto como para adentrarse en sus terrenos de casa de casa Nada podrá detenernos, ¿eh? Parece que es otro fragmento. ¿Soy yo? Me pareció que me podía enganchar ahí. Creo que soy yo. ¿No te percataste que me eché a tu compa? No quiero más incursiones. Sí, señor. ¿Alguna idea sobre qué se llevaron los piratas de los restos? Sea lo que sea. Ahí, arriba de los ojos. ¡Cuáles tienen el objetivo! ¡Doc, que lleva esto! ¡Cómalo el producto! ¿Se tiene que quemar? ¿Está ahí adentro? Sí, dije, no mames. Sí, dije, no me salgas que no se va a morir. Se está quemando ahí. Enviaron una tropa muy grande para asegurar un transbordador. Debe haber algo dentro. Pues ya estoy en la zona de la misión. Y nada más es escalar. Dejen... Ah, pues ya quité la cámara. Vale, vamos a ver qué hago. Supongo que aquí está la esta brújula, ¿no? Oigo algo que está pitando. No es un buen día para esos droides. Un truple de la purga. Le dieron su merecido. ¿Qué pasa? No. ¿Lo quieres? Todo tuyo, amigo. ¿Pidi? ¡Hora de irse! ¿Es una especie de dardo eléctrico? ¿Es una especie de dardo eléctrico? Ya. Ahora sí ya me dieron la herramienta esta que me faltaba para las últimas zonas de los mapas. Dardo eléctrico de Bidi-1. Pulsa para abajo para activar. Pulsa a la derecha para cambiar de edad a los dardos eléctricos. Mantén pulsado LT para apuntar. Pulsa RT para disparar un dardo eléctrico. Objetivos electrónicos expuestos. Vale, a ver, salir. La próxima vez intenta escanear la zona antes de empezar a disparar. Pues es lo que acabo de leer, así que pues para que lo vuelva a leer. No, 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 no. Bien, usemos esto para recuperar los viales. Descansar, habilidades. No sé qué tanto pueda hacer porque pues... Fuerza, a ver aquí. No, es que nada más tengo uno, ¿eh? Sí. Vale, entonces aquí no tengo nada que hacer. Lo que sí, quiero cambiarlo, las posturas. Pásame a mi sable normal. Esto. Y nos vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. es que ahorita saben que, cuando apareció la esta, intenté hacer el control para arriba para apuntar, es que ya ahorita ya me estoy acostumbrando bastante al control de Tears of the Kingdom de Zelda, y pues ya ahora cuando apunto, ya en lugar de moverlo con el joystick, pues muevo el control y tan tan, como tiene giroscopio el control del Wii, no digo del switch, ya me acostumbré a usar el giroscopio y ahorita que quise apuntar con con esta cosa, pues, me costó trabajo madres ah, me dio un buen ranazo a este güey según esto creo que tengo que ir para allá arriba, así que vamos para la derecha ok, no puedo avanzar por ahí así que sí, créanme, créanme que ya me acostumbré a apuntar moviendo el control en lugar de estar usando la palanquita ay, perdón ay, hijo de tu pinche, ven para acá ay, luego tenía que, apunta al pinche chiquito ay, chiquito, no, mate, mamaste ya y me dio más prioridad ya no hay nada más aquí no hay algo ahí arriba no sé, es que este lugar me recuerda mucho a la... con toda la niebla me recuerda bastante a... no me acuerdo el planeta en el que se exilió Yoda cuando lo encontró Luke la verdad no me acuerdo cómo se llama el planeta, pero así todo atascado de niebla me recuerda mucho, mucho a ese... a ese planeta tanques de almacenamiento los tanques de almacenamiento que salpican la montaña, oxidados y abandonados, hace ya mucho tiempo se usaban para almacenar agua y bombear las zonas inundadas a través de tuberías conectadas no, es que me quería regresar porque arriba se ve que hay algo o sea, no creo que esté ese muro porque sí no, ya no me da chance entonces... a ver cambiemos el ángulo quiero suponer... ándale ahí miren qué chulada me encontré otra flor de la fuerza otro punto de habilidad adquirida ah no, no, ya no, ya no, ya no... hay otra prueba a ver vamos a intentarlo vamos a ver de que se trata como puede que me lo haga así como puede que me tarde horas enemigo acercándose lo apagarás escapa ay no mames eso debió doler atrápelo hora de morir no mames no es nada pero ya son todos ah no puta madre traten la madre con ese güey pero soy una amenaza pelea a mi lado pero agárratelo bien a madrazos no manches le estas falleando todos los ataques lucha conmigo eso dale 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 bien 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 buena eso es todo bueno eso es todo adiós gracias por hacerme el paro se acabó eso funcionó eso funcionó es todo fácil vale gente pues yo creo que el día de hoy lo dejamos aquí ahorita ya me dice que el video va a una hora diez lo quise grabar hasta una hora diez por el tiempo que perdí en la esta cámara del inicio de los jedi así que pues ya mínimo con eso según yo ya cubro la hora vale gente así que pues bueno lo dejamos aquí ya mañana seguimos explorando qué son es la caverna de margar o la locura de los buscadores como le quieran llamar a ustedes una de las dos pero ya mañana continuamos por aquí vale gente pues nada más por el momento a parecer aquí solo me hace falta ir por este lado quien sabe que lado sea pero ya después veremos vale gente si nada más por el momento espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy les digo ya yo creo que a partir de este punto ya me voy full historia para acabar el juego y únicamente centrarme en tears of the kingdom y después no o sea tengo planeado comprar también bueno mañana se los explico mejor en el inicio y hoy me despido vale así que pues bueno espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy saben que si les gustó regalme like compartan el video en las redes sociales y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de star wars este jedi survivor así que bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video